A veces se preocupa la gente de hacer daño, pero bueno, yo al menos no tengo venganza contra nadie. Algunos dicen que se los persigue. No, no es que se los persigue. Se les hace seguimiento porque ganan un sueldo y no cumplen pues con su trabajo. Y desde luego, la administración anterior no tuvo el control administrativo de todo el personal. Y yo lo único que he hecho es tratar de hacer lo correcto. Ocho horas, para ocho horas fueron contratados el trabajo de ellos, ocho horas tienen que trabajar. Pero a ustedes les consta. En aseo de calle, por ejemplo, hay señores que pasan y si a ustedes lo llaman que por favor le cojan el tacho, no se lo cogen. Por último, cogen el tacho, tiran a basura y se lo dan tirado. Entonces, ese es un mal servicio. Aparte de ser mal servicio, solo laboran por horas. Dos, tres horas diríamos que son los únicos que dan resultados de las ocho horas para los que están contratados. Y sin embargo, reclaman de manera injusta. Injusta. ¿Por qué? Porque una cosa es que ese dinero de los tres o cuatro meses que llegamos a deberle, que ahorita son tres, pagamos uno, no es que lo han perdido. Si ese dinero estuviera perdido por negligencia, por alguna omisión o cualquier abuso de mi parte, aceptara que me dieran garrote, piedra, lo que sea, porque habían perdido su dinero por culpa mía. No, ese dinero llega, plata y se les paga. Cuando yo entré de alcalde, eran cinco meses en mayo que se cumplían, que se le debía. Colón les quedó debiendo cuatro meses y en mayo que entramos nosotros eran cinco meses. Cuando se cobró de Movistar y de Claro, se les canceló los cinco meses en el 2014. Se les pagó el 2015 todo. Estuvimos al día hasta finales del 2015, vuelvo a repetir, fue el recorte el que a nosotros nos perjudicó de manera letal. Y entonces, la gente lo que tiene que hacer es hacer conciencia y no trabajan para Miguel Plúa, trabajan para este bello cantón, que para que surja, para que salga adelante, para que logre ser lo que queremos, una ciudad digna para vivir, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde para lograr ese cantón del que estoy hablando, esa ciudad de la que estoy hablando. Alcalde, aspiramos todos los ecuatorianos a una reactivación económica y que muchos municipios que se han visto afectados también por el invierno puedan superar todas estas secuelas, todas estas afectaciones. Bueno, hablar de una reactivación económica es una palabra que la puedo decir yo, la puedes decir tú, la puedes decir cualquiera. Pero, ¿cómo reactivas tú la economía, por ejemplo, del comerciante, del pequeño, del mediano, si en sí no tiene recursos, no tiene capital, aparte mercado? Porque, de cualquier manera, el invierno también ha venido a incidir de manera brutal, diría yo, porque se han perdido inmensas cosechas y, por ende, eso significa dinero para el agricultor que está perjudicado. Entonces, el nuevo gobierno tiene una tarea, de pronto, de buscar mecanismos donde estas personas afectadas por la naturaleza, que eso es impredecible y tampoco podemos renegar porque Dios sabrá por qué lo hace, y buscar el mecanismo de que esta gente, pues, se le equilibre esa economía, se le haga préstamos nuevamente, pero préstamos blandos, se le condone de pronto los intereses o de pronto la deuda porque fue perdida, no por negligencia ni culpa de ellos, sino por la naturaleza. Y entonces, al darle nuevos créditos, al esa gente volver a trabajar, ahí estaríamos hablando de un equilibrio en una reactivación efectiva, porque de lo contrario, hablar de reactivación y hablar de reactivación, yo qué gano con decirte, Tony, vale la pena que ya tú trabajes y tengas algo, hermano, pero si no te apoya nadie, tú tienes mucha mentalidad, tienes mucha visión de algo, pero necesitas un capital para iniciarte y si no lo encuentras, ¿de qué reactivación te puedo hablar o cómo te puedo decir que adelante? O salgas adelante. La promoción turística, la nueva temporada, ese mensaje para la población general, todos tenemos que arremar en los hombros. Claro que sí, por ejemplo, tenemos un lindo malecón, que tiene falencias estructurales, que yo la hice conocer a tiempo, al señor presidente, montón de oficios, no es que me dormí, no fue negligencia de mi parte, desgraciadamente el señor presidente, poco o nada hizo todo lo que yo le manifesté por oficio, con imágenes, con fotos, de todas las falencias estructurales que hoy se ven en el malecón, el tiempo me dio la razón, yo les dije, esperen que llueva y van a ver cómo aparecen todos los problemas y aparecieron, entonces no es que uno sea sabio, no es que uno se las pique a que las sabe todas, pero no he vivido por gusto, yo cada día que vivo lo aprecio, le agradezco a Dios y eso también es lo que enriquece nuestro conocimiento, nuestra capacidad, no vivir por vivir, dejar pasar el tiempo, entonces ahí tenemos, ya hemos estado oficiando nuevamente y hasta ahora no aparece nadie, entonces no es responsabilidad ni del alcalde, ni de los concejales, ni del municipio, es responsabilidad del Estado, porque eso lo contrató el gobierno a través del SECOC, los contratistas no contrataron con el municipio, con el SECOC, claro, algunos dirán, pero el municipio tenía que ver, sí señor, nosotros todo el tiempo estuvimos presentes, todo el tiempo oficiamos, como vuelvo a repetirle, hubo energía suficiente, últimamente yo agotando todo lo que había hecho e incluso me compré hasta enemigos de esos ministros, porque desgraciadamente pues aquí hay gente que le gusta hablar, vociferar y subir al FEI un montón de porquerías, pero nunca le hacen ver la realidad de lo que realmente pasa en el cantón al señor presidente, ¿por qué? porque todos tenemos derechos, un ciudadano, uno solo, sin necesidad de ser concejal, ni alcalde, ni ninguna autoridad, ese ciudadano tiene mucho derecho de hacerle conocer a las autoridades por presidente, por vicepresidente, quien sea, de los problemas que pasan en una obra que se está haciendo para nosotros que no la están haciendo bien, si el concejal, si el alcalde están de alcahuete y no hacen nada, un solo ciudadano puertolopense puede levantar su voz de protesta, pero una protesta bien hecha, con conocimiento de causa, sabiendo suficientemente qué es lo que se va a criticar o qué es lo que se va a reclamar y yo estoy seguro que eso lo va a escuchar todo el mundo, el presidente, quien sea. Bueno, definitivamente esperamos aún que nos vengan a arreglar todos esos problemas del malecón y el mensaje para todos los puertolopenses es que ya hagamos conciencia, señores, todos tenemos que ver que algo hay que hacer por Puerto López porque aquí es donde vivimos y los que pensamos morir acá tenemos la ilusión de ver transformado a Puerto López en una ciudad hermosa, pero para eso, para lograr ese objetivo, todos, absolutamente todos, de una u otra manera, tenemos que poner de nuestra parte. Por ejemplo, en la basura, ah, es que ya no pasó el carro de la recolección, tiran nomás allá afuera, allá, si para eso les paga el gobierno para que recojan mañana. El daño no se lo hacen ni a los obreros, ni al alcalde, ni al municipio, a la ciudad. El visitante, el turista, llega y encuentra la ciudad sucia, luego que se va, ¿qué va a decir? Lindo Puerto López, pero qué puercos que son. Entonces, es tarea de todos nosotros hacer algo por este Puerto López que amamos, por este Puerto López lindo, al cual yo lo bauticé con mucho orgullo, como la capital del cielo en este invierno que ha sido crudo, crudo, crudo y duro. Acá nos tuvo él mucha, mucha benevolencia con nosotros y muchísimas otras cosas. Y Puerto López es y será, hasta el fin de la vida, la capital del cielo. Y por ende, tenemos que cuidar este recinto, este lugar, que para mí, por todo lo que he visto hasta ahora, me voy a morir feliz porque Dios protege a Puerto López.